Música 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 Hola Bienvenidos A capitulo Lentai 4 De Mini Ninjas Llamado La sombra del volcán Vemos allí volcán Si, pero dejo Hablarla Tiso Se le entiende mejor que a mi Bueno Bueno si soy yo Haciendo la voz Los habéis todos, no? A lo mejor alguien no lo sabía, eh? Que era yo haciendo la voz de japonés Oh, si Pero bueno, ya, como le quedaba nada A este, a esta serie Uy, la otra vez no me fui por aquí, no? O si Según fui por otro lado Pero bueno, al final será el mismo ¡Hola Dini! Música 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 Se oye con eco Se oye con eco Eico Eico No se por qué Pero al parecer Se están retirando a su castillo Por lo menos lo digo yo, con eco Y la niña que tienes delante Ve al templo a hablar con mi hermano Quizá por... A ver, para donde tengo que ir entonces? Como he dicho? Vaya, vale Que habrá algo Bueno, unas monedicas No se que ha dicho el hermano Y vamos a liberar a estos pobrecicos Que están aquí en sus caulas Los ninjas, los samuráis estos se piran Y los dejan a los pobres Estos aquí encerrados Que luego son lo peor Porque tiene que haber de todo el mundo en los videojuegos, ¿no? Me cago ahí en la viña del ninja Venga, conejete Pírate Mira, una bola roja de esas Que no se para que sirve muy bien Pues nada Nos vamos para allá A buscar al hermano de este Uy, eso que es? No, pero... Eh, para grabar Si decía yo el otro día Por aquí tenía que haber uno para grabar Pero bueno A ver si está Ya se quedó Y si hago así? Otra... Uy Mira para donde van estos Los voy a pillar por la espalda Niño Hay uno rojo ¿Por qué? O colorado O... Que no es azul O violeta No se, yo he sido el tónico Me he cargado a estos Primero luego voy a poner el cagón Que me hace mucha gracia Que ven Eeeeeee No corras, ven, ven No ataca Este... ¿Por qué no ataca? Es verdad, no ataca Estaré corriendo Ven aquí Tontín Ah, si ataca Sí, mira, me ha dado un toque Pero ataca Pero ataca cuando lo tiene muy seguro Cuando dice... ¿Le doy o le doy? Qué cagón Y qué gracioso también El samurai cagón Samurai cagón Ay, mira, me ha dado una bola Se oye por ahí a veces Me está dando un mal rollo Bueno, más ninjas Y uno de estos de la flauta Tengo A ver Pero el de la flauta He salido a matarles Voy a cargarme al resto Primero y ahora voy a por él Hay uno grandote también Trabajo de la Russian Bueno, mira, el ca... Cago por allí corriendo Joder Que no tiro Perdón por él, joder Vale, esto hago así Me pongo... ¿Esta ahora? Sí No, esta no Esta Esta Bueno... Dale Ven aquí Bien, te voy a dar la tuya ¿Dónde estás? ¿El de la flauta dónde se ha metido? ¿Qué me genera encima más de estos? Voy a quitar esto primero Aquí ¿Quién era con este o cuál te va a hacer? ¡Que no te pires! Me ha hecho que las bolas estas, un suscriptor Que las puedo repeler ¿Qué había ahí? ¿Qué ponía? Pero me he cargado el gran bote Y este que... Bueno, os tira, espera Me he cargado el gran bote Vamos por parte ¿No era este? Venga Dale Dale Otra vez Todo en uno Este está muerto Y ahora Esta Y no va por el otro Si no me mata antes ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué no sube esta ahí? ¿Dónde está el otro? ¿Qué más? Me da una porción De... Ah, sí Pues mira Se lo puedo volver A ver Con este Te lo cargas en cero coma Con esta Al... Al de la flauta Que antes me volvía loco Y ahora En cero coma No me voy a coger la zeta De fuego Vale Aquí Yo supongo Que alguno de estos Matorrales O árboles Servirá para curarse O si te voy a mirar bien No Por aquí no ¿Hay más por allí? Ese de allí A lo mejor Bueno, aquí hay una bola Y aquí otra bolica Este tampoco, ¿no? No Pues nada Voy a grabar Espera Si tengo Pociones Dos Además Ya que grabo Grabo bien Vale Pues sigamos Aunque Andamos un poco así De tiempo Llevo unos 7-8 minutos Supongo A estas que se había ido Vale Me la vamos a cambiar De Porque me Voy a hacer Uno de estos Que me gusta ¿Puedo darle de arriba? Sí Toma Esta vez lo he matado De arriba Que bueno Vamos a quitarme esta torre La torre Que me ha dado Va un Este El de rojo Creo que es El de rojo Esta ¿Dónde he tirado flechas? Ya he matado a todos Es una crack Ahí está De la No me sé los nombres La verdad Esto lo pone Kunoichi Futo Son Sazume Y Tora 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 Salvará esta ¿Cómo andáis? ¿Cómo andáis? Te parece un Un topo Que raro Mira otro para grabar Y que cerca están uno del otro ¿Qué queda ya? Si tiene que estar Ah bueno Esto es Un problema Antes sí Pero ahora ya Me los tengo Controlados Mira aquí hay para comer Vale Bueno saberlo Aquí hay unos baulicos Bueno saberlo también Mira otra Poción curativa ¿Dónde está? El El ya Ese O ya lo he matado Bueno ¿Qué onda? No sé No sé No sé No sé No sé Ah sí Ah sí Ah sí No hay que quedar sin punto No lo No lo No me ha gastado Vale uno Y el otro con el punto Vale Ah y aquí había vida Bueno pues ya llevo 10 minutos Próximo control Me paro Que por hoy No está mal Este es un poco episodio de transición Porque Lógicamente se acerca al final No sé si tengo que tirar por un lado o por otro Por aquí Entonces este camino ¿Para qué es? Voy a subirlo A ver qué hay Seguro que para comprar armas O algo así Sí Ah sí Ni Tengo un mogollón Para comprar todos Y armas Pero nada Si es que no lo has usado Venga Venga aquí lo dejamos Tocar Te deseo buen viaje Todos los tengo Vigilamos tus progresos Con gran interés Porque aquí se oye con eco Yo creo que son por las montañas Mira que hay más Para comer Voy a ponerme a tope Y shurikens Además Eso que acabo de comprar Pero 43 shuriken Y 50 No las suelo usar mucho Al principio sí Pero ahora ya Aquí hay más vida Que jartón De vida Pues nada Cuando encuentre O El 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 Grabar Pues Ahí lo dejamos Vamos No sé si cuál corre más Este Ninja Ah Que ponía aquí Que Que era esto El templo de no sé qué El templo sagrado Mira Lo de grabar Ahí lo vamos a dejar en cuanto me encarga estos chilindrines. ¡Ven aquí, chilindrines! ¿Qué pasa? Ah, esto me gusta más. Y ahora este. No, nada ni una. No, más muertos. Voy a asomarme un poquico. Para ver que hay a la vuelta de la esquina. Pues no sé. Bueno, aquí grabo. Y aquí lo dejamos. Uy, qué ruido hay por ahí. Lo único que voy a cambiar. Y lo voy a dejar con este. Que es el personaje más principal. Aunque los otros también, tal y cual. Pero yo creo que... El principal es este. Pues nada, espero que os haya... Como ya está aquí grabado, voy a mirar detrás de la esquina mientras me despido. Hoy va a durar un poco más el vídeo. Pero bueno, también hemos avanzado un poco más. Lógicamente. Qué sonido hay por ahí, eh. Más malo. Si os ha gustado el vídeo, que espero que sí darle al me gusta. Comentar, suscribiros al canal, si no estáis suscritos. Y bueno, gracias por ver el vídeo. No sé si lo he dicho. Y ahora dejo que... Y ahora dejo que... Que... Ahora... Viene siendo habitual... Que se despida a mi que conjo. Creo que hay aquí de hecho. Pillarle bien. No, que lo pillas. Esto es todo enseguida. Es que me gusta este juego, eh. Se mata. Pero me vicio mogollón. Ah, vale. Bueno, me he quitado uno. Si hay de estos, tiene que haber otro de grabar por aquí. No sé si ya... Esperadme. Y grabar en ese punto. En total, son de los Tuts de River, que suele decir. Que no quiero esta. Que me van a matar al final. Con la tontería. Que quiero a este. Bueno, no va a liar. Fuera. Cada uno. No por aquí que tira a coches. Pues sí, ya que estamos... Pues sí, ya que estamos... Lo dicho. Darle al me gusta. Comentar. En los comentarios. Suscribiros. Todo esto es... Gratis. Y espero encontrar algo... Un punto de grabación por aquí. Aquí está. Bueno, voy a cargarme estos dos antes de grabar. Aunque tengo a medio corazón. Necesito... Lo primero en el próximo capítulo... Recuperar vida. Y lo dejo aquí. Que supongo por aquí. A ver. Aquí, ahí. Para recuperar. Pues ya me recupero. Grabo. Lo dicho. Que ya lo he dicho ya tres veces con esta. Y en vez de diez minutos, que es lo que suele durar un capítulo, va a durar casi diecisiete minutos. Tiene el casi. Pues eso. Darle al me gusta. Suscribiros. Y comentar. Y venga. Que cosal. Que al final no sales. Propagar la palabra de la tiza. Y bye bye. Y hasta otro ratito. ¡Suscríbete al canal!